Fuerza Coral Parado estoy en mi ventana, mirando el sol por la mañana La noche ya se fue y mis sueños también, no quiero volverte a ver Márchate y vete de mi lado, márchate, por favor Márchate y vete de mi lado, márchate, por favor Márchate y vete de mi lado, márchate, por favor Parado estoy en mi ventana, mirando el sol por la mañana La noche ya se fue y mis sueños también No quiero volverte a ver ¡Buelo! ¡Márchate y vete de mi lado! ¡Márchate, por favor! ¡Márchate y vete de mi lado! ¡Márchate, por favor! ¡El Moncho!